Mi gente, mi gente, Río Sonador aquí en Yásica, un videíto grabando aquí Ya a ver si me bajo por aquí Que no me caiga yo, imagina yo que estoy mojado Mira que bonito, mi gente Ay, deja ver Ando con mis vasos pompos si acaso Que hay que andar con sus rumitos Alana, ¿está fría el agua? Doyana, mira como se ve eso La chiqui Hola gente, dile hola Dile hola chiqui Hola Eh, escucha algo Jajaja Ahí, hay un teléfono de una vez No, es una prueba de agua pero no me gustaría que se caiga Este es una prueba de agua Aquí estamos, aquí estamos en el río Sonador Voy a hacer un pequeño recorrido por el agua para que vean que está ahí Vamos a ver, tengo que pisar Vamos a ver, tengo que pisar Vamos a ver, tengo que pisar Aquí se como que se está poniendo más hondo Mira por donde me da la cintura Sí, es más hondo por aquí ¿Dónde? Oye, pero para acá es hondo Jajaja Pero mira Pero mira, ya para donde me da Es más hondo todavía, compadre Sí Para acá tu salto, espadita Normal, así mismo Te vas tomando en cuenta No te vas No te vas Mira, mira para donde